El tanto convertido por Diego Palma en el minuto 13 del partido le bastó al combinado nacional sub-20 para hacerse con la victoria 1-0 contra Costa Rica y con sus primeros tres puntos en el torneo de la ONCAF que se inició este jueves en el estadio Cuscatlán de San Salvador. El resultado dejó a Guatemala igualada en el primer puesto de la tabla con Honduras que superó a Panamá y los salvadoreños que vencieron a Nicaragua. El triunfo nacional fue catalogado por muchos como una sorpresa por haber considerado a los costarricenses como los favoritos en el certamen centroamericano que reparte cuatro plazas para el torneo clasificatorio de la ONCAF para el mundial que se jugará el próximo año en Nueva Zelanda. En su próximo partido programado para el sábado a las 19 horas, Guatemala se enfrentará al combinado local en el estadio Las Delicias, escenario de gremía sintética que está ubicado en Santa Tecla a unos 14 kilómetros de la capital salvadoreña. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.